Para el Gobierno Municipal de Piñas es gratamente placentero presentar a nombre de la comunidad este significativo acto de lanzamiento del libro desde la orquídea de la autoría del licenciado Vicente Salazar Vasco. Nuestro saludo reverente para todos. Constitucionalmente todas las personas tienen el derecho a difundir sus expresiones culturales. Tienen el derecho a acceder y participar de los espacios públicos como este como ámbito de deliberación, de intercambio cultural, de cohesión social y de promoción de la igualdad, así como de los cambios y transformaciones en beneficio de todos. Por eso, este Salón de la Ciudad siempre estará abierto como recinto de la libertad y de la democracia. El lanzamiento de esta obra desde la orquídea, producto del esfuerzo y de la capacidad intelectual de un piñacince de corazón, resulta ser un claro homenaje a nuestra tierra precisamente cuando el Gobierno Municipal está celebrando con una amplia programación el Mes de la Cultura, dando oportunidad a los diferentes sectores poblacionales, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los varones, a las mujeres, a nuestros adultos mayores, para que hagan conocer sus innatas vocaciones en las distintas actividades comprendidas en la espaciosa esfera de la cultura. Decía que todas las personas, cuando el licenciado Vicente Salazar escribe sus columnas, expresa su pensamiento de buena fe, con manifestaciones subjetivas y objetivas, tratando de servir a esta tierra que lo acogió desde hace muchos años, pensamiento que está sintetizado en su libro. Este Salón de la Ciudad fue también el espacio público en el cual se desarrolló el primer Congreso Provincial de la Cultura. En este recinto magno se han desarrollado y se seguirán desarrollando con el auspicio, con el impulso decidido del alcalde y del Gobierno Municipal, actos culturales como los que realizamos también a la vista de todos, especialmente concursos de cortometrajes, de redacción, exposiciones fotográficas y otras. Es que el Gobierno Municipal sabe que apoyar la cultura es apoyar al ser humano. El Gobierno Municipal sabe que apoyar la cultura es apoyar al humanismo como eje central del desarrollo de nuestra sociedad, tal como lo venimos haciendo con las demás obras en los diferentes sectores urbanos y rurales. Nuestra reiterada felicitación para el autor de la obra desde la Oquilia, periodista y amigo a mucha honra desde hace muchos años, don Vicente Salazar, tanto de él como de su esposa y de sus hijos. Esto contribuye a mejorar la imagen de nuestro cantó y confirma que aquí en Piñas, entre los nativos y residentes, hay valores en todas las expresiones culturales, como el periodismo, cuya militancia no siempre trae satisfacciones o reconocimientos públicos, porque es una tarea de profunda responsabilidad para quienes la practican, guiados por los principios rectores de hacer el bien a la mayoría de la población. Hacer el bien también es nuestra obligación. Como hombres públicos de elección popular, hacer el bien es nuestra meta. Y lo que está haciendo el licenciado Vicente Salazar con sus artículos es servir ayudando de alguna manera en la orientación de la opinión pública. Misión especialísima que no es tarea fácil y que no la puede hacer cualquiera. Que no tenga facultades intelectuales y por sobre todo morales. Es que la crítica, estimados conciudadanos, señoras y señores, es que la crítica es la ciencia del conocimiento verdadero. Y el que quiere criticar debe necesariamente conocer a fondo los temas, porque de lo contrario la noble misión de la crítica se convierte en conjetura o mala esencia. Que solamente sirve para alimentar el teneroso placer del odio y la maldad de resentidos que muchas veces acuden a chantaje porque no son atendidos en sus egoístas intereses. Desviaciones de conducta que felizmente no tienen ninguna cabida en nuestra tierra, en nuestra orquídea de los Andes, en nuestro cantón Pines. Finalmente, señoras y señores, a nombre del gobierno municipal de Pines, a nombre del pueblo de Pines, al que me honro representar, ratificando mis felicitaciones para el autor de este libro y para todos quienes se dedican a las actividades culturales, dejo abierto el desarrollo de este acto. Muchas gracias. Agradecer a sí mismo con esa magnificencia como nos ha brindado el apoyo del señor alcalde, que primero yo se cuido, con toda su voluntad, con toda su predisposición, a dispuestos para que este acto tenga la verdadero y que es la solemnidad del caso, a su asistente, la señorita Sandra Garza, porque se han esmerado en sumo grado para poder dar esta presentación en acto académico, para poder brindar a ustedes, amigos, este pequeño trabajo, fruto de tantos años de hacer comunicación social. Gracias.